Música Administradores y jefes regionales de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras ANATI fueron capacitados por personal del Centro de Atención Ciudadana 311 que dirige la AIG referente a todos los aspectos concernientes a la plataforma de consulta ciudadana Edgar Tejada, director del 311, manifestó su satisfacción por la asistencia y el interés del personal de ANATI por conocer los aspectos que encierran el contacto multicanal 311 y exhortó a los presentes a ser entes multiplicadores de información y agentes de divulgación para que el proyecto sea de conocimiento de todos los panameños y residentes en nuestro país Música Música